Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno No se puede hablar todavía Buenas noches ¿Por qué no se puede hablar, tío? Deberían de dejarnos hablar Xocas, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí, Xocas, cuidado, cuidado, cuidado Xocas, ¿por qué no nos dejan hablar, tío? No nos dejan hablar, tío, Xocas, cuidado Cuidado, cuidado, ahora que le peguen ellos Ahora que le peguen ellos Va Ahora sí que se puede matar, eh No, 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 Oli, Xocas, Xocas ¡Me está dando él! Xocas Oli Oli Geiber Nos la ha jugado, eh Es lo que quería decirle a Xocas, tío Que tenía que haberle Teníamos que haberle atacado a él primero La verdad Teníamos que habernos centrado los dos en uno rápido ¿Sabes? ¿Y ahora dónde me quedo, tío? Xocas